Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés y bueno, hoy toca previa del Deportivo Alavés, Getafe mañana a 4 y cuarto en Mendizorroza, pasado por agua llevamos tres semanas lloviendo sin parar aquí en Vitoria incluso nevando algunos días, mañana no va a nevar, hoy tampoco bueno, habrá agua pero creo que creo que Mendizorroza sabrá soportar ese agua, esto no es el Sánchez-Pizjuán esto no es Sevilla, aquí los campos están preparados para el agua y creo que se podrá jugar bien, partido de los equipos necesitados, ambos, seguramente más el Getafe que el Alavés pero bueno, ambos, 14 puntos para nosotros, 11 para ellos son muy pocos puntos en 16 jornadas, es cierto que el Alavés lleva 15 tiene un partido menos contra el Villarreal pero son dos equipos que, bueno, el Alavés ha ganado cuatro partidos el Getafe 2, con lo cual es un equipo al que le gusta ganar el Getafe ellos han marcado 10 goles y otros 12, dos equipos a los que nos cuesta marcar hemos encajado 21, ellos 19, no somos dos equipos que reciben muchos goles es cierto, pero es que no metemos, que es un partido que obviamente sin saber mucho de fútbol, uno puede pensar que es un partido de pocos goles y que el que marque primero tiene muchas opciones de ganar y creo que, haciendo un resumen muy... sin comerse mucho la cabeza, es así o sea, dos equipos con tan poco gol, es muy complicado que si meten un gol el otro equipo vaya a meter dos, sí que es cierto que luego puedes empatar pero bueno, yo creo que es muy importante mañana defender bien que estemos muy bien atrás, que no encajemos y meter ese gol a ver, si por lo que sea no marcamos y acabamos 0-0, pues bueno pero bueno, confío en que el equipo pueda ser capaz de marcar aunque creo que el Getafe es un equipo que defensivamente es fuerte que por ejemplo, en su último partido empató a 0 contra el Atleti y realmente fue por esa falta de gol y por el buen partido de Noy Simón que no ganaron, creo que merecieron ganar es un equipo que con Kike Sánchez Flores ha mejorado respecto a Mitchell creo que defensivamente ha mejorado, es un equipo que al final tiene la misma plantilla que tenía Bordalás prácticamente, entonces es un equipo que defensivamente es fuerte han puesto 5 centrales, o sea 5 defensas, perdón vienen jugando con Soria en portería Yené Mitrovic y Jorge Cuenca como centrales y en laterales Damian y Oliveira que son dos laterales muy buenos los dos uruguayos Oliveira son, los dos defensivamente son muy buenos muy fuertes atrás y luego en ataques son jugadores que llegan que tienen llegada, creo que Damian está muy encasillado en jugador duro, jugador leñero es un jugador que luego tiene calidad para llegar y Oliveira también, más un chico joven o sea que es un equipo peligroso centro del campo con Arambarri, Máximovic y Aleñá que creo que Aleñá es un muy buen jugador y arriba pues normalmente entre Mata, Unal y Sandro deberían estar los dos que jueguen arriba creo que Unal es su delantero con más calidad Sandro viene jugando bien, Mata está algo peor pero es un jugador que tiene gol, es un equipo peligroso tiene las bajas de Macías, Timor, Chema y Vitolo pero bueno, son jugadores todos los que he dicho suplentes habitualmente, sí que es cierto que Vitolo se esperaba que diera otro nivel que no está dando pero bueno, pero es un equipo que para mí tiene equipo para estar más arriba o sea, creo que es un equipo que yo no pensaba que iba a estar tan abajo y creo que es un equipo de los que está abajo, es de los que mejor plantilla tienen o sea que, cuidado un equipo que se nos da mal es un equipo al que en primera de 10 partidos solo hemos ganado uno allá no hemos ganado nunca y en vitoria de 5 hemos ganado uno hemos perdido otro y hemos empatado 3 con 6 goles a favor, 5 en contra muchos empates pero nos cuesta ganar a este equipo porque claro, es un equipo que al final la mayoría de las veces nos lo hemos enfrentado con Bordalás allá y con Bordalás el Getafe era un equipo muy complicado ahora ha cambiado un poco la cosa pero yo creo que Quique se ha dado cuenta Michel quería cambiar bastante y Quique se ha dado cuenta que el Getafe como mejor funciona es como funcionaba con Bordalás entonces, aunque Quique es un entrenador diferente creo que está intentando que el equipo se arme atrás y que se parezca un poco al equipo de Bordalás con algo más de calidad que creo que se la da a Leñá, por ejemplo bueno, un equipo peligroso arbitra Soto Grado Riojano bueno, no Riojano, es de Toledo pero está arbitra en el comité Riojano segunda temporada en preemisión a mí es un árbitro que me parece muy justito para primera pero bueno, es el nivel que hay en el arbitraje creo que sí que creo que aunque no sigo mucho la segunda división pero estoy convencido que hay árbitros jóvenes en segunda que son buenos árbitros y que pueden subir pasa que a veces suben árbitros a primera ya con bastante edad que... bueno, con bastante edad me refiero cerca de los 40 años yo entiendo que si un árbitro sube con 25 es porque es bueno si sube con 40 es porque en segunda ya no puede arbitrar y le dan el premio ese pero... cuidado, eh a ver no lo sé o sea, vamos a ver yo en principio tampoco creo que un Alaves-Getafe bueno, vamos a ver, ¿no? vamos a ver en principio espero que no haya problemas y sea un partido sí que es cierto que si el Getafe reparte espero que saque tarjetas, ¿no? sin más por parte del Alaves pues supongo que... Pacheco Martín Laguardia Leyén volverá a Duarte al lateral izquierdo Luhm Moyapons Edgar José Lurrioja supongo que será esto me gustaría jugar a Manu de titular creo que puede sustituir incluso a Moyapons podríamos jugar con 4-2-3-1 con Luhm y Moyapons en el doble pivote y Manu de media punta o mantener el 4-1-4-1 con Luhm de pivote único y con Pons y Manu de media puntas incluso hay una cosa que a mí me gusta bastante que es lo de las tres los tres medios los tres medios intercalados digamos Luhm más atrás Pons más en medio y arriba Manu esos tres como intercalados bueno o Luhm Moyapons y Pons eso está bastante bien más Pera Pons es un jugador que es el que más recorrido tiene el que más sube y baja más boss to boss digamos Luhm es más fijo Manu también no es tan fijo pero es más en la zona de arriba pues vamos a ver a mí me gustaría que jugara Manu creo que es un jugador creo que es el que puede desequilibrar un poco la balanza en ese partido porque si no va a ser un partido muy plano muy defensivo por parte de ambos equipos y si nos toca tener la pelota Manu es un jugador importante pero bueno vamos a ver luego Rioja y José Lu son dos jugadores diferenciales siempre está claro Luis Rioja que ha renovado hasta 2025 y esa es una gran noticia para el de Portugal bueno mira 1-0 ya está 1-0 creo que el equipo necesita ganar creo que nos toca ganar después de dos partidos no voy a decir dos partidos buenos pero no malos dos partidos correctos donde el equipo ha merecido más puntos y ha perdido los dos y creo que si jugamos al nivel de Celta y sobre todo al nivel de la segunda parte en Granada creo que podemos ganar o sea que más lo que digo siempre el apoyo a la afición creo que más que nunca tras año y medio de COVID creo que con me imagino unas 10.000 personas en Mendizorroza creo que que eso siempre viene bien y creo que que nos va venir bien al equipo para para ganar y sumar 17 puntos acercarnos a esos 20 que para acabar la primera vuelta creo que serían bastante buenos nos quedan 6 así que bueno para adelante vea gracias por estar ahí un saludo a un parades